La niña que nunca volvió La niña que nunca volvió Quizás encontró el amor y me olvidó ¿Dónde estará mi amor que se marchó? Y solo su recuerdo me dejó Pobre niña mi amor Aquí llorando estoy Aún guardo la flor Que gustaba ver en mi jardín Fue tu madre quien Impidió el amor Aquí llorando estoy Ya no tengo valor Música Sé que no tienes culpa de tu partida Fue tu madre quien lo impidió ¿Dónde estará la niña que nunca volvió? Y solo su recuerdo me dejó Pobre niña mi amor Pobre niña mi amor Aquí llorando estoy Aún guardo la flor Que gustaba ver en mi jardín Fue tu madre quien Impidió el amor Aquí llorando estoy Ya no tengo valor Música 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 Música